¡Hey! ¿Qué pedo chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí en un nuevo episodio de God of War. En el episodio pasado nos sorprendimos mucho al encontrar la serpiente del mundo, una pinche serpiente gigantesca que según el niño rodea la tierra y muerde su cola. O sea, no mames, esta cabrona. Conseguimos mejorar el hacha. Encontramos al hermano de Brock, que está aquí, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Bueno, me acuerdo cómo se llamaba. Conseguimos al hermano de Brock y nos enteramos de que el hacha Leviathan fue hecha por ellos dos para la mamá de Atreus, o sea, la esposa de Kratos, la que está muerta. Así que vamos a encontrar más misterios. Vamos a ver, pues, encontramos unos monstruos nuevos también, muy tocahuevos. Y vamos a encontrar a ver qué pasó. O sea, yo todavía no sé quién era la mamá. O sea, sí sé quién era, pero no sé por qué ella tenía un hacha Leviathan. Según ellos eran, según los vatos. Oh, ya salió monstruo luego, luego. Era una buena guerrera, dicen. Y vamos a Atreus. Vamos a ir a aventarla. Vamos a ir a aventarla. Vale, vale. Esos perros son bien tocahuevos, chicos. Se meten en la tierra. Ahí vienen, mira, por aquí. Bien, ven. Se meten en la tierra. Ahí está. Oh, joder. ¿A dónde vas, puto? Te quedas congelado ahí un rato. Toma, toma. Toma. El perro se ve congelado ahí. Mierda, esos explotan, chicos. O sea, una magia bien rara. ¿A dónde vas a lanzarme tu puta magia? Toma. El perro no se ha muerto. Cuidado. Muerto. Se acabó. Se acabó. Todavía soy medio manco con los controles, chicos, eh. Vestir actualizado. That's the room. Ah, son los que les digo. Cuando se pare, se lanza el hacha. Atención, mientras este escabe hacia él, hace que salga del suelo. Oh, si le lanzo. Oh, eso no lo sabía. Uy. Oh, vale. Eso no lo sabía. Si le lanzo, la hacha cuando está en el piso, sale de luego. Ah, ok. Ok, esos son magos. Vale, chicos, seguimos. Aquí hay que seguir hacia acá. Cuidado, foder, dijo el niño. Ojos de su madre. ¿Cómo aparecen tan rápido? Vale. Ok, un minuto nada más. Vamos a checar unas cosas aquí. Ok. Ok. Vámonos. Pequeño error ahí que tuve. Según esto es hacia acá. Pero, ah, miren, miren, ven. Tienen que checar todo el tiempo todo. Nunca se sabe. Ah, en el episodio pasado. Miren, miren, ven lo que les digo. En el episodio pasado conseguimos unas mejoras para el hacha. Conseguimos una habilidad para Treus que hace que nos revive en caso de que muramos. Este, nos revive. Vale. Ya sabemos cómo va esto, ¿no? Vale. No es ahí. Vale. Ahí. Pero bueno. A ver. Y que se apagó uno. A ver. A ver, ¿a qué lado? No, ese no es. Y vuelve a salir. Qué interesante. No hay más, ¿verdad? Es el único. ¿Por qué siempre salen estos? Oh, yo los rompo. Qué pendejo estoy, ¿no? Ah, miren, aquí está otro. Y, ah, vale, vale. Vale. Eso debía hacer que se quite uno, ¿no? Ah, pues no. Con ese, se quitó ese. Con este. Se debía quitar ese, ¿no? A ver. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué quiere decir que nos falta uno de esos que giran? ¿Dónde estará? ¿Dónde estarán? Dirán, estabas mucho tiempo haciendo los puzzles. Pues este juego es de puzzles, chicos. No manchen, tampoco. Dirán, ¿qué manco es este vato? ¿No puede hacer los puzzles rápido? Pues no, no puedo. Ahí está. Ah, ya me lo sé esto. Ok. Ni siquiera sé qué símbolo es el que teníamos que ver. La neta. A ver. A ver, es como una B, pero hacia la izquierda. Vale. Esa es aparecido. Uy. Se me fue mucho. Uy, ¿qué estoy haciendo? Congélate. Ahí está. Ahí está. Ahora sí ya debe haber quedado. Con todos los símbolos correctamente. Si mal no recuerdo. Yepa, huevo. Y abrimos la... ¿Qué tienes ahora? Dime que aumentas la duración del... Ah, sí. De la ira máxima. Tres de... Ok. Uno de tres, chicos. Con este podemos hacer que suba la ira de Sparta. Ya. Ahora sí. Seguimos con el viaje. Es por acá. El morro. Vamos. Listo. Listo. Vámonos. ¿Nos acercamos a la montaña? Así es. No sé. Ah, pues sí. Mira, ahí está arriba. Estamos en corto ya. Oh. Ya sabemos cómo es esto. Ahorita el episodio pasado la cagamos mucho. No sabíamos que... Ah, joder. De todas formas, esta bruja es... Escapó, ¿verdad? Vale. ¿Por qué hay que ir por acá? Yo creo que la bruja esta es muy... Muy rápida para el hacha, según, ¿no? Bien. Antes de ir con la bruja... Maratuja. Ah, no. Esa es una aparición. Lol. ¿Qué es? Poder. Armadura para muñecas. Los símbolos rúnicos en esta sencilla pieza de armadura aumentan la recarga. A ver. Ah, pues sí. Mira, le podemos poner cosas. Ah, pero... Me da menos... Me quita stacks. Nah. Voy a dejarlo como está porque tengo más fuerza en el de jabalí. Pero bueno. Vamos a encontrar también piezas de las armaduras, chicos. Es bastante bueno. Bien. Ven acá. Agarramos esto. Cerramos esto. Pasamos por aquí. Creo que hay que matar a las apariciones otra vez. Vamos. Corre, Treus. Creo que vamos a tener que matarla sin hacha. Sí. Dicho y hecho. Ay, el morrito está herido. Cuidado. Bien, puedo protegerme de eso. No mueve demasiado rápido. Listo. Listo. No puedo. Sacaré el hacha, chicos. Ahora sí. Ahora sí. Tira al estilo y aprende a descenderse. Ven acá, pinche culona. Ven acá, pinche culona. Mierda. Mierda. Sí me dijeron que las patadas hervían más que otra cosa. Ja, ja. Esto no me hace. Uy. Uf. Este es el último. Mierda. Nada más aguanta tres putazos. Sí, sí, sí. Claro, claro. Primero que ataque. Este ataque luego nos quita. Ahora, Treus. Bien hecho, morro. Toma. Uf. Bien. Ven, chicos. Ya no estamos tan mancos como cuando nos partió la madre, ¿no? Su polvo pendiente. Es obstáculos pendiente. Estiliente. Ok. Aquí hay algo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una de las puertas que dijo el este? Cámaras ocultas. 0 de 7. Bueno. Pues tenemos más. Ah, esas cosas tenemos que desbloquearlas o algo así, ¿no? Ah, sí. Lol. ¿Por qué la quité? No, no, no. Cierrate. Ahora sí. Es por acá, Treus. Vente. Vente, morro. Vas en el techo. ¿Qué me va a hacer, pendejo? Pues no. Vamos. Ok. Bueno, aquí hay una piedrita, pero pues tengo lleno. Sube, morro. Ey, mi achita primero. ¿El polvo? ¿El polvo? No estás listo. Ella significaba más para mí que para ti. ¿Qué? ¿Qué? Uy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste, perro? Para que te callaras. Nuevos monstruos. Nuevos monstruos. Ya las voy a venir. Sí. Típico. ¡Mierda! ¿Cómo? Lavientas. Tres pupas. Toma. Ah, se me olvida que estos flotan. Toma, pinche perro. Esta es una trampuna. Es un bomba. El otro episodio sí me explotó en la jeta todo. Siempre rompan los jarrones. Recuerdan los otros juegos de God of War. Siempre hay que romper todo. ¿Ven? Vida llena. Ahora. ¿Qué hay que hacer? Aquí hay un cofre. Ya sé. Atreus, dispárale a eso. Mami, se atreus. Así que no sirve tu pinche flecha para nada. ¡Ah! Quiero girar. Ni que fuera Monster Hunter, ¿no? Ah, pasará. Dijo el de como lo dijo en el guando. Pelio con el de... Posoro. Vale. Otra armadura. Vendajes de hombro arcanos. A ver. ¿Tienen más fuerza o no? No, también me quitan... Me quitan un chingo de stacks. Miren cómo... Lo siento, tipo, pero... Me voy a quedar con los que ya compré. ¿Y cómo puedes pasar por ahí? ¿Y cómo le haces...? Hay un cofre, pero hay dos de esos. No puedo pasar por ahí. No. ¿Será que el atreus también puede...? Oh, ya, ya, ya. Ya lo vi de aquí. Ya vi, mira, lo que hay que hacer. Es esto que hay que hacer. ¿Y ahora cómo pasamos ahí? Ah, por acá. Ah, ¿no? ¿No podemos pasar? Chicos, no se puede pasar. ¿Hay algo ahí poderoso y no puedo pasar? Oh, ya. Ya entendí. Ya entendí. Sus pinches puzzles, ¿no? Go to war. Sí. Claro. Ya me lo voy a venir. Muy quick silver. I see that kumi. Carga de oso blanco. Ataque rónico ligero. Ataque rápido de una carrera que se combina luego con un golpe de Kratos. A ver. Tu, 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 pum. Ah, no más. Está chido. Pero... No, me gusta más el toque de gel. ¿O no? De hecho, el toque de gel no los aturde tanto. Bueno, voy a usarlo tantito. Y vamos a ver qué tal está. Y después, si no nos sirve mucho, pues... Lo quitamos y ponemos el toque de gel, ¿no? Hay que controlar todo para ver... Ay, no. Espérate. Uy, da. Y el Thor tiene esta hacha. El Stormbreaker. Se queda corto con este. ¿Y ahora? Tengo que abrir aquí, pero esto no se quita. No me digas que tenía que agarrar una de esas cosas. ¿Y ahora? Esto me pide que es allá. Recto. Ah, qué pendejo. Me acerqué y no salió eso. Qué mamada. Uy. Con razón di la cara del morro. Algo camina. Algo se acerca. Qué. Ya estuvo ya, chango. Suéltalo. Ah, no más. Morrito Parkour, mira. Ya no le da miedo. Esto se ha echado a correr. Ah, nos mordió un brazo. Ah, madre. Chocate, choc, chango. En el ojo. Órale. Mira, tenemos. Quédate atrás, perro. Ah, no más. ¿Qué? ¿Padre? Jeje, está mi amor. ¿Son dos? Oh, me lleva el cara. ¿Qué? 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 Ah, mierda. Aparte tenemos que pegar contra él. Hay que pegar contra los de atrás. Adiós. Uy. Quédense un rato congelados. Son nivel dos los güeyes estos, ¿eh? Uy. Toma. Me aviento con el vato. Ok. Ah, no era eso. Ja, ja. Cuidado, detrás de ti. Uy. Uy. Calmado, calmado, perro. Me avienta con los vatos. Pero bien. Se me sirve. Gracias. Me aventaste con un güey que tenía vida. Eso lo aprecio. Cuidado, padre. Uy. Uy, se giró bien mamón. Toma, aléjate de mí. Oiga, no mames, te girá. Bueno, me puedo poner atrás de él. Giro detrás de él. Este me va a alcanzar. Bien. Uy. Adiós. Va teniendo un tobillo. Atrevo, destráelo. Uy. Uy. Toma, las nalgas. Bien, bien. Toma. Voy por él. Listo. Opa. Qué muy chingón, pinche chan, cuernudo. Ven aquí. Ven aquí. R1, R2. Uy. Ah, esto me recuerda a los dos dos warpas dados. Jeje. Donde controlamos a los ogros. Deja al morro. Deja al morrito. Órale. ¿Dónde hay más? Nah, se acabaron. Muerto. Bien, todos. ¿Logro? Aquí. ¿Quién construyó este lugar? Uh, hay muchas costillas. A ver. Uh, nos dieron una cosa nueva. Legendario. Material asombroso que se contiene un furor de fuego y templanza del hielo. Se genera a través de gestas de batalla. Sigo para mejorar el hacho de liatán. Bien. ¿Qué más? Ah, mira. Plata. Esa para la ira esparta. Uh. Símbolo de verdad. Raro y encantamiento. Un encantamiento que aumenta la fuerza y el poder único por tres. Vientos. Pero estuvo tan mal. Digo, si nos dio son nuestros putazos. Plata. Nuestros putazos, pero sí. Logramos vencerlo, chicos. Ven aquí. Vamos a ver qué hay acá. Ay. Hay piedras de vida. Eso nunca es buena señal en este juego. Vaya. Ya veo por qué madre quería que la trajéramos. Porque no tiene madre, no es cierto. No se creen, chicos. La madre del morrito era pobre y casta. Uh. ¿Y eso? Ajá. LOL. ¿Qué necesitamos aquí? Mi fuerza. No es cierto. Veneno. Fuego. Calor. Aire. No sé. A tu madre, tal vez. Vale. Pero hay una cosilla. Síndry sabrá que su transportador celeste está enredado entre los brazos hasta aquí arriba. Lo dudo. Entonces, ¿cómo hará que funcione? No me importa. I don't care. También el este del arbusto. Bueno, pues no podemos seguir, chicos. No podemos conseguir ese arbusto. Digo, no podemos romper ese arbusto. Así que vamos a ir. A lo mejor. Y luego Kratos tiene un poder en la hacha, ¿no? Que no sea puramente hielo. ¿Por qué hay unos huellas que son inmunes ahí? Sí. Sí, es humo. Bueno, por ahí no podemos subir. Se ve clarito que es una tirolesa para bajar. Dinero. Miren, aquí hay otro cofre. O a lo mejor hay algún monstruo que tenemos que vencer para que se quiten, ¿no? Puede ser. Se ve que vamos a regresar. Esto no me da confianza, chicos. En este juego un humo negro clarito que no ve nada. No es buena señal. Busquemos otra forma de subir. No puedo pasar por aquí. La bruja maratuja. La bruja es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo. ¿Que no andas siguiendo o qué? No me da confianza. Estaba ocupada, salvando a mi amigo. ¿Ya lo olvidaste? ¿Su amigo? Ah, el coche. El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo. ¡Lul! Tiene forma de cara. Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo. Pero el camino es más puro que yo. ¿Qué les representa esta meta? No es tu asunto. Síganme. Un momento. Tú eres muy louros. ¿Por qué nos ayudas? Deja de tu chingada madre. Ya nos diste tu tu tatuaje en el cuello. ¿Y de lo que yo misma admito? Quizá. Quizá si les ayudo, compensé toda una vida de errores. O quizá solo me caen bien. ¿Como le dimos a tu amigo? Aunque le dieron a mi amigo. Sí. Aunque le dieron por culo para acierto, chicos. A un reino. Más allá del suyo. Ajá. ¿Cómo se quedó? Camina la montaña completado. ¡Lul! ¿Aquí era la montaña? ¿No podemos seguir? Solo por un tiempo. Sigue a la bruja. Solo por un tiempo. Ya se me hacía raro que no podíamos subir por ahí. Pero necesariamente está allá arriba. Bueno, chicos. Ay, ay. En este juego siempre hay cosas imprevistas. Me acuerdo que en un lado Wargard yo he llegado a la cima y el pinche dice Cedus lo mandó a la verga. Y lo lanzó al infierno y empezó otra tarea, salir del infierno. Y así. Sucesión. Porque corre platos como si estuviera rosado. Usaremos esto. ¿Qué pedo? No, tú puedes quitar. Oye, tú puedes quitar la que está allá. El enano en la base de la colina. Lo estaba reparando cuando llegamos. El enano. Sindri. Quizá ya terminó. Los enanos son increíblemente hábiles. E irritantes basándome en los dos que conocemos. Eso también. Oye, no había nada. Ah, había dinero. Plata ahí. Y pues más plata al parecer. Solo gíralo. ¿Qué giro qué? Ah, eso de acá. Te giro a ti. Vámonos. Me hace mucho especioso esta bruja. Vamos, que no te quedes así todo el tiempo opuscado. Alphine. ¿Alphine? ¿Como tierra de las hadas? ¿Es como sado? Casi un día de la nada. Justo después, Thor atacó. Y su batalla pudo sentirse por todos los reinos. ¿Thor? Al final terminó en un empate. Y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías. La serpiente se quedó y creció tanto que ahora abarca todo Midgard. ¿Ves? Te lo dije. Se odian desde entonces. Están deshidratados. Entonces Thor y las es... Ragnarok. ¿Crees en el Ragnarok? Desería un asojo pequeño. El día final de los dioses de Odín. Es la completa aniquilación de Afgard. ¿De verdad? Una exageración. Soy buena con los idiomas. Incluso con los que nunca había escuchado. Pero con él, cuando habla no puedo entenderle. Ah, sí, miren. No está. ¿No lo mató la bruja? Se siente solo. ¿Qué? Ah, yo sé que voy a ir la pinche puerta a los dos huevones. ¿Qué? Aquí venimos, no entiendo. Cuidado donde pisas. Por aquí. ¿Segura? Ya pasamos por aquí antes y no hay ningún camino de regreso. ¿Ves? ¿Eso crees? Déjame mostrarte algo. Magia. Suabara cadabra. ¿Estás mirando? Dios está. ¿Qué? Es sólido. Arquitectura élfica. La cuerda de mi arco se impregnó de la luz de Alfa. Oye, pero yo sí pasé por allá. Ahora puede despertar la magia de los elfos. Espera, no desaparecerá, ¿o sí? No, mientras la luz brille libremente. Por aquí. Yo quiero una. Esas raíces. ¿Qué tipo de magia es esta? Es Vanir. ¿Por aquí veníamos? ¿La conoces? Solo historias. Madre no habla mucho sobre los dioses Vanir. Solo que viven en guerra con los Eysir. Supongo que comparados con Odin y Thor son los buenos. No hay dioses buenos. Niño, pensé haberte enseñado eso. Uy, solo yo. Bueno, de hecho, ni Kratos. No hay dioses buenos. Solo unos hijos de su madre que vamos a cargarlos uno por uno otra vez, seguro. Dios es que no tiene nada que... Hiremos rato, ¿puedes leer esto? El gran Tyr lo usó para recorrer los nueve reinos y mantener la paz entre ellos. No parece que haya tanta paz. Donde quiera que vayamos, nos atacan. En especial las cosas muertas. Cada vez hay más resucitados. Hubo un tiempo en que las calles estaban repletas de gente. Ahora, todos se escondieron o oyeron. Vamos a caminar y escuchar un platico a todo el video, chicos. Vestia actualizada. ¿Y ahora qué? ¿De los cegadores? Vale. ¿Y dónde está el güey con las cosas de la espada? Giren a la derecha al final de las escaleras. ¿Mmm? No. Pues yo sigo el morrito. A la derecha. ¡Ey! Otro de esos cristales de luz. Esperen ahí mientras despierto la luz. Dios. ¿Funcionó? ¿Qué estamos haciendo exactamente? Arreglando este abandono. Comienza levantando ese eje. Vamos a reparar aquí. Y ahora vamos a... Somos pinches arquitectos ahora. Sí, con el ciclo, 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 ciclo. Ok. Toma este chocato. Está ahí, no hago. Perfecto. Ahora coloca el puente junto al camino. ¿Qué? Gira el puente entero. ¿Cómo puede ser que gire el puente entero? Vaya, eres muy fuerte. Sigue empujando hasta que el puente llegue a la primera posición. ¿Cansado? No. Siempre fue muy fuerte. Y el morrito sentado. Oye, morrito, ayúdame a empujar, cabrón. Siempre fue muy fuerte. Y muy fuerte somos. Respecto a los muertos, oímos que alguien los llamaba caminantes de Hell. ¿Pero qué son? Son pobres almas en pena las que les negaron el juicio y la paz. ¿Cómo podrían matar y resucitar a los muertos? ¿Todo? Una vez. Pero esto no es un hechizo. Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado. ¿Cómo sabe tanto ella? O alguien hizo uso de fuerzas muy poderosas. Eso es todo lo que sé con seguridad. Listo. De nada, morro. Vale, morro, corre. No, no me lastimé. No, no me lastimé. Oye, pero aquí estaba Brooke. No, no me lastimé. Sí, que era todo bien enojado, ¿no? No viviste a la vida. ¿Y el taller de este, güey? Tampoco está. ¿Y ahora? Va a sacar sus flechitas. ¿La cuerda de tu arco ya no brilla? Su poder se agotó. Solo quedaban unas pocas cargas de magia en la cuerda del arco y las usamos. LOL. Tu arco, por favor. ¿Nos va a dar magia? Bien. Si le da magia al morrito, mucho mejor. Bien. El morrito no va a ser tan meco. ¿Nos va a ayudar? Yo acabé viendo así. A mí no me das nada, pega. Hablas como si no fueras a venir. Lo intentaré. Pero tomaron medidas para que no pudiera salir de Midgard. ¿Por qué? ¿Qué habrás hecho? Los dioses no me tienen mucho aprecio. Los dioses no me tienen mucho aprecio. Es aquí. Está muy oscuro. Este templo lleva dormido bajo el agua casi 150 inviernos. ¿Por qué Kratos abre todas las puertas? Solo necesita la luz de Bifrost para despertar. Bifrost. No mames, están todos los términos de Thor. Conocemos los términos, chicos. Alfheim es una... Alfheim es como la de Sao. Que es donde... viven las hadas. Bifrost. O sea, como el Bifrost. ¿Y qué quieres que haga? ¿Cómo funciona? Necesitarán esto. Un Bifrost. Para poder viajar entre los reinos. Puede capturar, sostener y transferir la luz de Alfheim. Coloca el Bifrost ahí. ¿Y ahora? Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo letargo. Es desde esta sala y de ninguna otra. Que podrán cruzar a otro reino. Lo que ven ahí adelante representa el templo en el que estamos. Ah, no más. Además de las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejados el uno en el otro. Estas puertas, las torres de afuera y los nueve reinos están todos entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo. Oye, ¿qué terminamos con motor? Separados solamente por la luz del Bifrost de Alfheim. Este lugar puede concentrar y controlar esa luz. ¿Y este es el árbol del mundo? Solo una representación artística de él. No. El Yggdrasil es más, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo. Que los conozco. Al igual que nosotros. El árbol nutre nuestros suelos. El rocío que cae de sus hojas alimenta nuestros valles y ríos. La mera existencia del árbol favorece a todo lo que crece bajo sus ramas. Su energía vital se entrelaza en todos los estadios de la vida. Nacimiento, crecimiento, muerte, renacimiento. En cada faceta, trascendiendo el tiempo y el espacio. Todo se debe al árbol. Y así es como funciona. Pero supongo que buscaban una respuesta más práctica. Sí, no te entiendes ni mal. Muy bien. El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim. Ahora, gira la rueda hacia nuestro destino actual. Alpheim. Oh. Espera, ¿esto mueve el puente grande de afuera? Sí, la rueda gira el puente. Y el puente se alinea con las diferentes torres de los reinos en el agua afuera. Aguarda, en este no hay torre. Y es por eso que no es posible viajar al reino de Jordenheim. Si no hay una torre donde el puente pueda emplazarse, la secuencia no puede comenzar. Ok. Alfheim, listo. Oye. Como que Alfheim, ¿no? Vamos ahí. Estamos listos. No olviden el Bifrost. No quieren que se desvase. No olvido el Bifrost. Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará. Y el reino entre los reinos se alineará. Órale. Bien, chicos. Podemos viajar más rápido ahora. ¿Ves ese cristal gigante? Ajá. A cada reino le corresponde uno que concentra ya muy bien el poder del Bifrost para abrir el puente a dichos reinos. Oye, ¿sí es como el de Thor? Es por eso que el viaje entre reinos solo es posible desde esta sala. ¿Y qué hay de esa torre del reino que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 inviernos. Cuando dejaron de verse gigantes en Mirden. Al día de hoy sigue siendo un misterio a dónde fue a parar la torre y cómo a la muerte. Ok. Reino de más allá. ¡Guau! Pues llegamos al reino. A ver. El Bifrost. ¡Oh! Gracias, morra. No debería tener mucho problema para regresar a Midgard. ¿Y podremos hacer desaparecer ese aire negro? Una vez que captemos la luz de Alfheim, sí. ¡Uh! Algo me dice que esta es una aventura muy larga. Bueno, por aquí ya habíamos pasado. No está Brook. A ver, yo quiero ver primero, morra. Tú no vas a ver primero. Listo. Apendedor. ¡Órale! Pues llegamos a Alfheim. Mundo de las alas. Bienvenidos a Alfheim, caballeros. ¡Wow! ¿Creen que pueden ver? La luz. Apenas puedo verla. ¡Lorra! Está muy bajita. ¿Ven la columna de luz al fondo? Sí, mal. Está en el corazón de un templo circular. Ahí está lo que buscamos. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey, no! ¡No, porra! Para restaurar la magia del Viprox debe sumergirte en la luz. Pero cuidado, no, no, que no lo puedo ver. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Para para ver qué? Pues si dijo, ¿no? Que algo decía que no podía salir de ahí. No está muerta. ¿Verdad? No lo creo. No lo creo. Quince cratos, nada le impresiona, ¿no? Es igualito cuando tenía la hija de... La hija de... ¿Cómo es el que hizo las armas? No te alejes de mí. No toques nada. Pero bueno, chicos, vamos a dejar el episodio hasta aquí. Miren, encontramos una nueva forma de viajar. Son nueve reinos. Hay muchos términos parecidos a los de Thor, sinceramente. Pero bueno, hemos llegado a Alfheim. Vamos a seguir en el siguiente episodio. Vamos a ver qué tiene este mundo de hadas así. Y vamos a ver qué pasó con la bruja, al parecer. Si les gustó, ya saben, denle like, compartan este video con sus amigos. Y suscríbanse si no están suscritos para más contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.